Hablar de comprensión, hablar de cariño, hablar de cariño, es resumir un aplauso fuerte para ellas, nuestra querida Padre, el ser más especial del mundo. Si mueren ojitos de cortes, si no ocupan las uñas, llorando te vas a quedar, porque tengo que ir para poder, tu leche comprar, porque tengo que ir para poder, tu leche comprar. Todo nuestro cariño, toda nuestra obediencia total para ellas, a una madre, jamás, hay que vestirle, aplauso para ellas, ¡Viva nuestra querida madre! ¡Viva nuestra querida madre! ¡Viva nuestra querida madre! ¡Viva nuestra querida madre! Déjame trabajar, por favor, déjame trabajar, por favor. ¡Vamos! ¡Maldita moscopillas! Las pupusas para ustedes. ¡¡Maldita moscopillas! ¡Maldita moscopillas! ¡Que nos quiere bien, bonita la isla! ¡Maldita moscopillas! ¡Qué sorpresa la pupusa cómo vamos a. Lócelona y locos, que es una gringua con un peso, que es un tío de accommodation. ¡Maldita moscopillas! ¡Maldita moscopillas! ¡Maldita moscopillas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!